Salmo 91 La oración más poderosa del mundo Es muy importante que repitan esta oración con fe Porque es una oración de liberación El Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía, al castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él me librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas me cubrirá Y debajo de sus alas estaré seguro Escudo y alarga es su verdad No temeré al terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a mi lado mil Y quizás hasta diez mil Mas a mí no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza Al Altísimo por mi habitación No me sobrevendrá mal Mi plaga tocará mi morada Pues a sus ángeles mandará Acerca de mí Para que me guarden en todos mis caminos En las manos me llevarán Para que mi bien o tropiece en piedra Sobre el león y el aspiro Pisarás Hoy harás al cayorro del león Y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Él también me librará Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Me librará y me glorificará Me saciará de larga vida Y me mostrará la salvación Esta es una oración muy importante Que debemos hacerla con fe No importa que no la digan al pie de la letra Lo importante es que creas Que esta oración va a ser algo muy importante en tu vida Y va a ser una oración de liberación y bendición Gracias por ver el video